La producción contará con 13 capítulos de una hora, además de contenido exclusivo, así lo dieron a conocer en la apertura de la Feria Mundial de Contenido Televisivo y Digital NATP 2019. Las grabaciones comenzarán en marzo y tendrán locaciones en Estados Unidos, Nuevo León y Ciudad de México. Gracias por ver el video.